Levanta la mano Techera, le pedía a Morales, Morales no le da, Kina, va Kina, se aproxima ahora el equipo de Ayacucha, remate de fiel a la pelota, llegó el tubo y se salvan a San Martín. ¡Qué gran pase de Minzun Kina! Gran pase de Minzun Kina, porque esos pases entre líneas eliminó como a cuatro goles a San Martín y lo dejó libre a Barrios para que ve, como vimos en pantalla, de media distancia. Una opción de gol para cada uno. Ahí está Camacho, ¡uy, Camacho! No, no, en la primera que tuvo parece que pisó mal Camacho, Ramiro, ¿no? Felizmente ya se recuperó el boliviano en una padecidas que se había desgarrado, que había pisado mal, ¿no? Se me viene a la mente el marrón Atoche, los futbolistas chiquitos del Sport Boys, Carlos Atoche, un volante pulmón y también Miflin Bermúdez, el Maradona de la Unión Minas del Cerro de Pasco.